mujeres y nos gusta hablar de historias de superación, de gente que cambia su situación, que busca una situación mejor, una vida mejor, que busca encontrarse mejor consigo misma y hoy tenemos un ejemplo muy importante de esto, ¿verdad Natalia? Pues sí, tenemos aquí a Tatiana que ha hecho un gran cambio, se supongo, que tanto físico como psicológico en su vida ha perdido nada más y nada menos que 35 kilos, más, más todavía me dice, me está diciendo, ya la tenemos aquí, así que que nos lo cuente ya. Bueno, vamos a saludarla y después contamos un poquito dentro del proyecto en el que está Tatiana. Muy buenas tardes Tatiana. Hola, buenas tardes. ¿Más? ¿Más kilos? ¿Cuántos han sido? En total casi 44 kilos. Madre mía. 44 kilos, bueno, decir que Tatiana forma parte de la campaña Comprometidos por un peso saludable, que además de estar más bellos o más guapos o mejor, sentirnos mejor, también nos sentimos mejor físicamente, es más saludable, que es lo principal y lo más importante que se promueve a través de esta campaña, que además es una iniciativa impulsada por la Fundación España Saludable y que lo que tiene es un objetivo de concienciar un poco de la importancia de luchar y de contraer sobrepeso y tener una vida saludable y luchar contra la obesidad. Además tenemos al otro lado del teléfono a Basilio Moreno, que es el presidente de la Fundación España Saludable, vamos a saludarlo también para que nos acompañe hablando de este tema. Buenas tardes, Basilio. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, yo me adelantaba, soy Mónica Encantada, me adelantaba un poquito de hablar de los objetivos y de la función de esta campaña, pero yo creo que mejor que contarla yo no la cuentes tú en primera persona. ¿Te refieres a mí? Sí, sí, Basilio. Vale, muy bien. Pues mira, esta es una campaña que comenzó cuando una determinada cantidad de personas nos ofrecieron un programa de televisión, pero luego no lo continuaron. Entonces, como los dejaron un poco como si dijéramos en la calle, entonces la Fundación España Saludable, que es una fundación sin ánimo de lucro, lo que tiene es la misión de ayudar a todo el mundo que precise o no tratamiento con la obesidad. Y en este caso concreto, estuvimos 12 personas que vimos a los cuales nos aplicamos el método PRONOCAL y con este tratamiento, en un momento determinado, perdieron en un periodo de tiempo, pues entre 21 y 45 kilos, como ha dicho Tatiana ahora mismo, con las consabidas mejoras de su situación. Aparte, mejora la autoestima, perder pesos, se normalizó el colesterol, los triglicéridos, la glucosa, como en el caso de Tatiana, se normalizó y en el momento actual es un éxito que sigue siendo vigilado. Estamos ahora mismo en el cuarto o quinto mes de tratamiento, logrando los objetivos que previamente nos habíamos fijado. Basilio, yo me pregunto, es la primera vez que oigo de esta campaña, y me pregunto cómo se acerca la gente a la Fundación o la Fundación a la gente, cómo se lleva a cabo esta campaña para que la gente se ponga en contacto con vosotros o vosotros en contacto con ellos para iniciar este proceso. Vamos a ver, yo he sido durante mucho tiempo presidente de la Sociedad Española para el estudio de la obesidad, al mismo tiempo vicepresidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, y entonces en un momento determinado, una vez conseguimos la jubilación, en el momento actual creamos esta fundación para intentar ayudar a la medida que fuera posible a los individuos que pudieran precisar alguna ayuda en el tratamiento de la obesidad. Tenemos una página web, ahí te pueden dirigir, y en estas condiciones estamos a disposición de ayudar a todos los que lo precisen. Pues todos los oyentes que nos estén escuchando y que estén interesados en esta campaña, en este proyecto, ya lo saben, lo acaba de comentar. Basilio Moreno, en la página web de Fundación España Saludable, pueden conocer más detalles sobre esta campaña y este proceso. Yo me gustaría conocer en particular la experiencia de Tatiana. Pues como bien ha comentado el doctor Basilio Moreno, fuimos excluidos de un programa de televisión. Entonces al poco tiempo nos contactaron la Fundación España Saludable y nos propusieron un tratamiento, un método, porque la Fundación tiene como entidad colaboradora a pronocar al grupo. Y bueno, entonces a través de las redes sociales, Facebook, estamos comprometidos por un precio saludable. Pero que se trata de eso, nuestro objetivo principal es concienciar a la población del problema que acarrea, bueno, los problemas que acarrea la obesidad. Entonces en mi caso llevo cinco, son cinco meses más o menos, sí, y unos 45 kilos. ¿Cuánto pesabas antes? Sí, se puede decir, claro. Fue aproximadamente 120. Tenemos que decir que Tatiana se emociona todavía. Imagino que ha sido un proceso difícil. ¿Qué ha sido lo más difícil de todo esto, Tatiana? Al principio, bueno, mi motivación principal para presentarme en este reality que había y tal, y luego, a pesar de que la gente dirá, no, la salud seguro no. En mi caso fue el rechazo de la gente, de la sociedad. Que es muy cruel con la gente obesa, muy cruel. En mi caso, terminé la carrera... ¿Qué estudiaste? Turismo. Con idiomas, inglés, francés, nada. Y en cuanto mandaba el currículum, sin foto, pues claro, te llamaban, está muy interesado. Cuando me di el físico, pues se notaba el rechazo. O sea, caras de asco. De decir, uf, madre mía. O sea, anécdotas te podría contar miles. Yo quería trasladar esta misma pregunta a Basilio, que lo tenemos al teléfono, al presidente de la Fundación España Saludable, que por su experiencia y su trayectoria y sus años trabajando con esto, ¿qué es lo que más difícil le resulta a la gente en estos procesos? ¿Qué es lo que es más difícil? Sí. ¿Dónde encuentran la mayor dificultad? Cometer un tratamiento, porque muchas veces se perdió como algo imposible o muy difícil, cuando lo hay que hacer es establecer unas normas alimentarias, incrementar el ejercicio físico, modificar la conducta, y desde todo ello y con un procedimiento adecuado, y con una vigilancia y un control médico, que es lo más importante de todo, entonces estar en disposición de conseguir, si el enfermo quiere, conseguir los logros, y como estas personas no lo han hecho, el que no quiere y pretende ir al tratamiento de la obesidad mediante atajos, o como digo yo, en broma, jamón gordo que pese poco, pues eso es imposible, es decir, habrá que establecer un procedimiento, un método que siempre está basado en la asistencia médica, endocrina fundamentalmente, y desde luego unas normas alimentarias, un ejercicio físico y una modificación de la conducta. Basilio, yo creo que has dado un poco en la clave, que muchas personas consideran que es imposible, pero quizá porque lo intentan solos, porque no buscan la ayuda que necesitan para llegar a esta solución, ¿no? Eso es muy importante porque además uno solo, pues esto da pie a que proliferen esa serie de dietas heterodosas, pintorescas, patrañas, que todos los años aparecen en esta época, la primavera, la dieta del pelón, cojo, y todo eso es absolutamente imposible. Yo precisamente fui el presidente de la estrategia NAOS, y solamente en la ESAN mandamos más de 150 dietas absurdas, que traen como consecuencia muchas veces un deterioro y un fracaso del que las aborda. Pues Basilio Moreno, presidente de la Fundación España Salado, vale, muchísimas gracias por haber intervenido por teléfono y estar con nosotros esta tarde para explicarnos un poquito más los objetivos de esta campaña. Pues encantado de haber puesto a disposición. Gracias, un saludo. Bueno, Tatiana, como decía Basilio, imagino que tú también, tu experiencia es que también has probado, lo has intentado en ocasiones sola o de otra forma y no lo has conseguido, ¿no? Yo he hecho muchas dietas y lo típico, he ido a endocrinos que te mandan la hojita con 1.100 calorías y nos vemos dentro de un mes. ¡Hala! Ahí te quedas, ¿no? Entonces, con esto, yo la verdad que me siento muy arropada porque tienen un equipo multidisciplinar estupendo. Tienes el departamento de actividad física, tienes un servicio de coaching, llevo un control súper riguroso con mi doctora, con analíticas periódicas. Te hacen también un seguimiento, a lo mejor, no solo del carácter físico, sino a lo mejor del carácter psicológico, emocionar para que no te afecte. Sí, 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 exactamente, es lo más importante. Además, que ellas están en todo momento, cuando tú las necesitas puedes llamar y te atienden estupendo. Oye, pues mira, que me encuentro de bajón y tengo la tentación de tal. ¿Qué ha sido lo más duro de este proceso? Yo creo que es, como ha dicho el doctor Basilio, es tratar de cambiar el chip a la gente, ¿no? De cambiar el hábito alimenticio, que sin eso yo creo que la gente no... El fracaso de todas las dietas es eso. Cuando dicen, con esta dieta has perdido mucho peso, pero luego lo recupera el efecto rebote. Yo digo, efecto rebote en cualquier dieta. Si tú no sigues un mantenimiento y no has cambiado tu hábito, tu mal hábito alimenticio, es normal que cojas el peso que has perdido y muchos más. Y después de esos intentos fallidos, ¿qué fue lo que te motivó para seguir intentándolo, Tatiana? Porque imagino que habrá muchísima gente que nos esté escuchando que esté en tu misma situación, que lo haya intentado y haya fracasado y que se hayan dado por vencidos. Pero no es aconsejable, porque tú lo has conseguido. ¿Qué te motivó para volver a intentarlo y conseguirlo esta vez? Pues yo creo que fue lo que te he comentado antes, el tema de decir, quiero que la gente me vea por lo que soy, no por cómo estoy, ¿no? Me sentía invisible. Entonces dije, bueno, venga, ya, punta, esta ya es la última, aquí ya o cambio o me muero, porque ya mis niveles de azúcar eran, a mí ya me consideraban diabética de tipo 2. O sea, y ahora imagínate, en los primeros 15 días me bajo a niveles normales. O sea, yo desde aquí, si me lo permitís, quería hacer un llamamiento a todas las personas que se encuentran como yo me encontraba en ese momento, que se puede hacer, que confíen, que es un método que, ya te digo, yo he probado infinidad de dietas y estoy muy contenta con el método PRONOCAL, o sea, que se puede hacer, que se puede lograr. Tatiana, ¿qué ha sido lo mejor, la alegría más grande que te has llevado? ¿Cuál es la sensación esa que te sientes tan bien por dentro cuando te... Pues fue, tuvimos el fin de semana pasado una... Bueno, PRONOCAL cumplía 10 años, ¿no? Entonces yo, nos pagaron el viaje y tal, tuve que ir en avión y recuerdo el último viaje de avión que hice que no me podía cerrar el cinturón, ¿no? Vaya, tuvieron que pedir uno de estos que traen para los niños pequeños y tal y el decir, es que me lo puedo abrochar y encima... Te sobra. Me sobra, o sea, y yo flipaba yo, madre mía, me salían las lagrimillas, y la gente va a decir ¿qué le pasa a esta, ¿no? O sea, cosas así son los pequeños detalles o cuando simplemente el atarme los cordones del zapato no podía... O cuando vayas a comprar ropa, ¿no? Y sobre todo, eso se siente con más ganas de relacionarte con la gente, o sea, que se puede hacer, ojalá con esta entrevista la gente, haya gente que logre cambiar un poquillo, ¿no? Que cambie el chile, y diga, venga, si ha podido ella, no voy a poder yo. Estoy segura por la emoción que transmites mientras lo cuentas, Tatiana. ¿Has conseguido trabajo en estos cinco meses? Me falta eso. Estoy segura de que con... Y el novio. Estoy segura que después de escuchar a Tatiana a través de los micrófonos de Ron Murcia, con la positividad que desprende, las ganas de luchar y ese positivismo, esa alegría, esa sensibilidad especial que has mostrado, estoy segura de que te va a salir trabajo no por lo que eres o aparentas, sino por lo que has trabajado y lo profesional que eres. Y seguro que también hay muchos chicos haciendo cola ya en la puerta del estudio. Tatiana, muchísimas gracias y que sigas adelante con este proyecto. Muchísimas gracias.